Después me vas a buscar ahí jugando con el orgullo. Vamos a ver, ¿qué edad tú tienes? Cuéntame, me veo tan viejo. No, 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 te estoy preguntando, ¿qué edad tú tienes? Sí, 26 años. 26 añitos. Perfecto, ¿y cómo tú te sientes contigo según lo logrado, lo alcanzado hasta ahora? Estás, digamos, nunca satisfecho, pero digamos un poquito. Sientes que vas bien, a buen ritmo. Sí, 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 siento que estoy conforme con mi trabajo, porque estamos trabajando muy bien, se nota la calidad y soy muy exigente con lo mío, ¿sabes? Y te expresas bien, eso me gusta. Sí, gracias. Entonces, ¿tú vas camino a Lamborghini o a Bugatti? Bueno, sí, yo se lo voy a dejar al tiempo, pero tengo mis gustos, claro que sí. ¿Eh? Claro, claro. Ah, tú ves, perfecto. Entonces, ¿quién te produce? Sí, ahora mismo me estás produciendo Randy Whiskey, lo que es la música. Randy Whiskey. Sí, ahí en Nueva York. Ese es un nombre artístico. Sí, sí, sí. Ah. Sí, todo lo que me rodea es arte, literal. Ah, Randy Whiskey. Sí, y aquí en República Dominicana los videos me los está trabajando Raymond HD. Raymond HD, Mabel Malena dice que los videos son buenos. ¿Qué opina usted de usted que es artista también? Su opinión sincera, sin hipocresía, sin envidia. Sí, sí. Ah, bueno. Sin envidia. Pregunta. No, que cómo empezaste y cómo has sentido el ambiente, cómo sientes que va la música en República Dominicana y por qué te, digamos, te inclinaste por hacer este género. Bueno, empecé en el 2013-14 como, no lo veía como negocio, ¿sabes? Lo empecé como un hobby, siendo un niño todavía y... Ni tanto, pendejo. Eh, 26 menos 7, 19. Ya, entonces... Sí, ya, ya, ya tú preñabas. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, y nada, empecé ahí con grupo y eso, pero no se dio y en el 2019 decidí ya lo que es la parte solista ya, me fui como solista. Y nada, estamos trabajando full, full, full. Y con relación a lo que me dijiste, con lo del género de aquí en la República Dominicana, el dembow está súper matando en todos los lados mundiales. ¿El dembow? Sí, sí, sí. ¿Y el reggaetón? Igual, igual, claro. ¿Y el rap? Igual, tiene su... ¿Y el hip hop? Todo tiene su público, claro. Lo único que se ha medio jodido, aparentemente, es el merengue. No, 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 incluso... El merengue está bien, el merengue está bien. El merengue tiene su público y la bachata por igual, sí. No, no, la bachata, no me cabe la menor duda. Sí, sí, sí. Imagínate con Raulín Rodríguez ahí, Antoni Santos. ¿Eh? Sí. ¿Cómo se llama el de Montemplata? Milaga. Pregunta, Jenny Aquino. Bueno, Samanel, quería saber de ti qué tantas experiencias has tenido en la vida a nivel sentimental para poder escribir o quién te ha ayudado, tus amigos, de dónde te nutres, de dónde estás, ves novelas, escribes, lees, cuéntame un poco. Bueno, yo te voy a ser sincero. Ajá. A mí me gusta la balada y la bachata también, ¿sabes? Yo la escucho mucho, la consumo mucho y en mi habitación, trancado. Trancado. En cuatro paredes, ya tú sabes, fluye esa melodía y fluye ese sentimiento. Ay, morbo ahí. Sí, sí, sí. Cuatro paredes. Trancado. Claro. ¿Qué colaboraciones tienes ahora y que vienen? Ahora mismo no tengo colaboraciones. ¿No te gustan? Sí, 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 claro. Estoy abierto a toda colaboración, pero estoy enfocado en mí primero, ¿sabes? Quiero sacar mucho producto y después podemos hacer colaboraciones. Tú has viajado, has hecho giras, las contrataciones, o sea, tus servicios, tus presentaciones, patronales, presentaciones en programas de variedades. Ahora mismo no, porque estoy en, como le dije, repito, estoy tirando producto, música, mucha música y no estoy enfocado en lo que es gira ni nada de eso. Ahora vine a República Dominicana, un media tour. Ah, porque tú no vives aquí. No, no, no. Tú estás haciendo un media tour aquí. Sí, sí, sí. Tú vives en Nueva York. Sí, estaba viendo Nueva York y me mudé recientemente a Florida, ¿sí? Sí, sí, mejor Florida. Ahora, una pregunta, ¿desde cuándo tú eres artista declarado? ¿Empezaste de hobby, empezaste en la universidad, o empezaste algún trabajo, o te decidiste a ser artista desde que cumpliste la mayoría de edades? Los artistas no salen del clóset. No, en realidad, mi madre desde pequeño me inculcó lo que es el arte, desde la guitarra, pintura. Ah, tú eres músico. Y sí, entonces me puso a estudiar solfeo en la Escuela de Bellas Artes. Entonces ahí hice varios años y luego ahí empecé a seguir y entré lo que es la música urbana. Mira, nosotros tenemos por obligación que irnos, pero vamos a retornar contigo. Claro, claro, no hay problema. Este programa siempre apoya a la juventud y todos los talentos, no importa el género. Aquí no hay prejuicios de ningún tipo. El único señor prejuiciado aquí, no mires, pero te queda a la izquierda. Entonces, tú vives en la ciudad, en la Gran Manzana. Sí, sí. Perfecto. ¿A qué edad te fuiste? Me fui a los 18. ¿Tu familia vive allá? ¿Tu madre vive allá? Sí, 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 sí. Vive allá. Sí. Llegó primero que tú y te pidió. Sí. ¿Y tu papá? Aquí está. Está aquí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo tú te ves en un año? Bueno, el futuro es incierto. Claro que sí, pero uno más o menos se proyecta. Uno se proyecta. Positivamente. Claro, claro. Sobre todo si tiene un plan para proyectarse. Porque si no tiene plan, el azar no te va a llevar a proyectar. No, sí, claro. Estamos trabajando en un disco. No voy a revelarlo tampoco. No, no, no hay problema. Pero estamos trabajando full, full. Nada, mucho. ¿Qué le puedo decir? Es que yo no soy tan planificado para yo decirle, bueno, en tal tiempo. Pero te ves bien. Sí, sí, claro. Estás trabajando para eso. Sí, sí, estoy trabajando full, full al cien. Una pregunta. Sí, una pregunta. Me interesa. Yo no conozco mucho ese mundo del arte y cosas. No, no he tenido tangencias. ¿Ustedes tienen un equipo que formula una visión estratégica? Un equipo que le va dando contenido y va llenando los procesos que ustedes tienen que cumplir. ¿O eso depende mucho de la voluntad personal tuya o de tu capacidad para ir alimentando esa matriz que tú debes de transitar? Cada artista tiene que tener un equipo de trabajo. El equipo de trabajo, mientras más grande es el artista, más grande es. Ahora mismo mi equipo no es muy grande, es pequeño. De acuerdo a tu necesidad. Claro, no soy un artista tan reconocido, ¿sabes? No, o sea, Manel todavía está bebiendo leche materna. En términos artísticos, ¿verdad? Sí, estamos trabajando, estamos trabajando, sí. Sí. Pero sí, independientemente de qué artista necesita su equipo. Y aquí se nota que él anda con un equipo. Yo le hago la pregunta, porque hay algunos que se le nota que son un poco naif, o sea, que responden un poco a la espontaneidad. Pero hay otros que yo le veo que tienen una ruta crítica trazada y que cada paso que dan... Una carta de ruta. Sí, una carta de ruta. Una hoja de ruta. Entonces, una hoja de ruta. Bueno, y cada paso que dan tiene un propósito y lo evalúan. Sí, sí. Y saben lo que tienen que apuntalar y lo que tienen que desdeñar, ¿verdad? Ponme la canción, la canción, la Bori. Entonces, para finalizar, primero gracias a ti, a tu equipo. Tienes un midiatur en la República Dominicana. ¿Tienes redes sociales? Sí, claro. ¿Cuáles son? Official Samanel. Me pueden buscar en Oficial. Oficial, sí. Oficial con doble C. No, no, doble F. Ah, con doble F. Sí, Official. Y Samanel en Instagram, en TikTok, Twitter, Facebook, todas las plataformas. Gracias a Samanel al retorno. Venimos con caída de las criptomonedas, preocupación de los usuarios. Con Darian Vargas, el Yuval Noat Harari dominicano. Y yo digo desde aquí temprano, antes de la Bori. ¡Ay, Bukele! ¡Ay, Bukele!